Interferir en las relaciones de tu pareja a través de internet, espiar sus comunicaciones en redes sociales o controlarla a través del teléfono móvil también son formas de violencia de género. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolores Montserrat durante la presentación de una campaña dirigida a adolescentes y jóvenes que muestra 10 formas de violencia de género digital. Y hemos detectado un incremento de los adolescentes que reconocen haber sufrido situaciones de maltrato por parte de su pareja. La mayoría de casos, casi un 29% dicen haber sufrido situaciones de control abusivo por parte de sus parejas y esto no lo podemos permitir. Montserrat ha alentado a las víctimas a denunciar este tipo de violencia que en muchas ocasiones no es percibida como tal. Por tanto, animamos a todas las mujeres, a las adolescentes, a las jóvenes que se encuentran en una situación como hoy hemos visto en esta campaña, que salgan porque estamos todos esperándolas a que salgan para realmente acompañarlas en la salida de la violencia. La campaña cuenta con la colaboración de Pantallas Amigas y Twitter y refuerza su presencia en redes sociales con los hashtag hay salida y fuerza en mi voz.